Con Sol con tu Familia es un programa que se viene desarrollando a lo largo de la ruta del Sol Sector 2. En esta oportunidad, 31 niños del municipio de Sabana de Torres visitaron la obra y conocieron la labor que realizan sus padres. Pues es algo emocionante, ya que vivimos en Bucaramanga. Al verla aquí cerca, de ver las labores que realizamos, es algo importante para ellos porque se dan cuenta del esfuerzo que hace uno, las cosas importantes que hacemos por ellos. Los niños participaron en concursos de pintura, baile y otras actividades lúdicas que hicieron de este día un espacio lleno de diversión y aprendizaje. Fue chévere, divertido, me gustó mucho. Cuando vieron muchas cosas, me enseñaron también muchas cosas y me pareció muy chévere, muy bueno. El programa Con Sol con tu Familia es la mejor forma de mostrarles a los hijos de los integrantes el aporte de su trabajo a la construcción de uno de los proyectos viales más grandes de Colombia. Me pareció algo muy bueno porque es bueno que nuestros hijos sepan en qué trabajamos nosotros y todo el esfuerzo que hacemos para que ellos se superen. El granito de arena que estamos aportando para que haya una mejor movilización, para que haya un mejor futuro para ellos y todo eso. Este programa continúa llevando a los niños de diferentes zonas del proyecto a conocer de cerca la obra y el trabajo que realizan sus padres.